Muchas gracias por traer alegría a los niños a este lugar y como él lo mencionaba durante la semana pasada y éstas se han estado visitando los 227 caseríos de Metapán llevando juguetes a los duendes. Esperen, 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 ¿quién es este? Mire, yo dije, ¿qué dije yo? ¿Qué dije yo a la muchacha de verde? ¿Qué dije yo? Duendes, dije, que pasen los duendes. Mire, ¿les parece este un duende? ¿Verdad que, mire, usted no es un duende, usted es un, no, yo a usted lo he visto en un lugar, usted es un duende. Espere, ¿qué habla este? Este es un gato, usted, ¿quién es? Duende. Duende. No, a ver, los de ahí arriba, los niños, este es un duende. No, porque yo choco estoy entonces. A ver, no, 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 ¿a dónde lo han visto a él? Yo me acuerdo que lo he visto en algún lugar. ¡Ah, ya sé! En Pinocho sale, ¿verdad? ¿Quién no sale en Pinocho? No. ¿A dónde sale usted? ¿A dónde sale usted, gato? Yo soy ayudante de Santa. Ayudante de... Ahora resulta que Santa tiene un gato. Ya me acordé, este ya sé dónde lo vi. ¿Tienes? ¡Ja, ja, ja! Yendo. ¿Tiene una capa? No, ya sé quién es. ¿Cómo se llama? Es, déjame una pala, un salgato con botas que se ha venido. Se quería hacer pasar por duende, ¿ustedes van a creer eso? Pues aquí tenemos salgato con botas. Pero, ¿y los duendes? ¿Los duendes dónde están? ¿Dónde están? Vamos, estos duendes vienen bravos. Vienen bien enojados. No, no, no. Pero mira como beben